Hola, buenas noches. Este es el cuarto ejercicio del último examen que hemos hecho sobre algebra lineal y que incluía también una parte sobre el tema del espacio vectorial euclidio porque ya utilizábamos la herramienta producto escalar y también vimos el producto vectorial y el producto mixto. En este ejercicio se dividen dos apartados, nos dan dos vectores del espacio vectorial, el segundo depende de un parámetro k, de un número real, y nos piden primero que determinemos el valor de k para que los vectores e1 y e2 sean perpendiculares, también se dicen ortogonales. Entonces, obténgase luego en el apartado b una base ortonormal, que no sea la base canónica, eso es importante, no vale decir la base canónica, no, no, una base ortonormal que no sea esa, que hay infinitas. Bueno, entonces vamos a empezar con el apartado a. Bueno, si que e1 sea perpendicular a e2, quiere decir que el producto escalar de e1 y e2 tiene que ser cero, como condición necesaria. Bueno, eso quiere decir, si ponemos las coordenadas de los vectores, 1 menos 1 y 1 para e1 y k2 y 1 para e2, que 1 por k más menos 1 por 2 más 1 por 1 tiene que ser cero. ¿Vale? Como por la definición de producto escalar, entonces esto nos queda k menos 2 más 1 igual a cero. Luego k menos 1 es igual a cero. Y por lo tanto k tiene que ser igual a 1, para que e1 y e2 sean perpendiculares. Bueno, aquí terminamos con el apartado a y ahora vamos a dar respuesta al apartado b. Nos piden una base ortonormal del espacio vectorial r3, que no sea la base canónica. Recordemos que la base canónica está formada por los vectores i, j y k, i es el vector 1, 0, 0, 0, j es el 0, 1, 0 y k el 0, 0, 1. Bueno, entonces procedamos. Como e1 es perpendicular a e2, si k es igual a 1, pues dos vectores ortogonales necesitamos otro. Bueno, son e1 igual a 1 menos 1, 1 menos 1, 1 y e2 igual a, en lugar de k ponemos 1, aquí estaba el parámetro k. Ahora, si ponemos k igual a 1, van a ser perpendiculares uno respecto al otro, y las otras dos coordenadas son 2 y 1. Bueno, entonces falta un tercer vector. Un tercer vector que sea ortogonal a los dos, o perpendicular a los dos, a e1 y a e2. Bien, entonces un vector de estas características lo podemos obtener haciendo el producto vectorial de e sub 1 por e sub 2. Porque una propiedad que tiene el producto vectorial es que nos da un vector perpendicular a los dos vectores operandos. Y ya sabemos que, por definición, el producto vectorial se calcula de esta manera. Esto es 1 menos 1, 1, 1, 2 y 1. Haciendo, calculando esta especie de determinante, que en realidad no es un pseudo determinante, lo ponemos en forma de determinante para que nos ayude a recordar la definición de producto vectorial, pero se calcula de la misma manera que cualquier determinante donde las tres filas sean realmente escalares. Números. Aquí, la primera fila son vectores. Por eso decimos que no es exactamente un determinante esto. Entonces, si aplicamos, por ejemplo, la regla de Sarrus, que se puede hacer, pues nos queda que esto es menos 3i más 3k. Ahora, simplificando, podéis parar el vídeo, os lo aconsejo, y hacer los cálculos y comprobar que nos da esto. Dicho de otra manera, escribiendo sus coordenadas con respecto a la base canónica, es menos 3, 0, 3. Bien, pues podemos comprobar que si multiplicamos escalarmente este vector por cada uno de los otros dos, nos da 0. El producto escalar. Eso quiere decir que E3, E1 y E2 son mutuamente perpendiculares. Bueno, ahora tenemos que normalizar estos vectores para obtener una base ortonormal. Normalizar, quiere decir, hacer que tengan módulo igual a 1 estos vectores. Entonces, pues la base constituida por E1, E2 y E3 es una base ortogonal. ortogonal, pero no ortonormal. Pero no ortonormal. Bueno, pues vamos a ver. Entonces, E1, vamos a llamarle prima, se da el vector unitario que viene de E1. Y, bueno, ya sabemos que los vectores unitarios a partir de un vector dado se calculan dividiendo por el módulo de dicho vector. Como el módulo de supuno. Es en valor absoluto la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto es raíz de 3. Pues ya tenemos que... El vector E1, que será un vector de la base ortonormal que estamos buscando. Va a ser el vector 1 partido por la raíz de 3 en valor absoluto. 1 menos 1, 1. Y ya tenemos un vector de la base ortonormal. Bien, pues de forma análoga, como el vector E2 tiene como coordenadas 1, 2, 1, al dividir por su módulo. El módulo de E2 es igual a 1 al cuadrado, la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y en valor absoluto, esto es la 4 más 1, 5 más 1, 6, la raíz de 6 en valor absoluto. Aquí, por lo tanto, ponemos la raíz de 6 en valor absoluto. Dividimos las tres coordenadas por la raíz de 6. Es decir, esto se puede poner así también, si se quiere. Vale, y aquí el segundo vector, de esta manera. 6 y 1 partido por la raíz de 6. Muy bien. Bueno, y el tercer vector de la base ortonormal, lo sacamos de la misma manera que los otros dos, dividiendo E3 por el módulo de E3. E3 tiene, por coordenadas, menos 3, 0, 3. Y vamos a buscar el módulo de E3, vamos a ponerlo aquí abajo. Es menos 3 al cuadrado, la raíz cuadrada de lo que estoy escribiendo, más 0, más 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, y menos 3 al cuadrado también es 9, es la raíz cuadrada de 18. Que es 3 veces la raíz de 2. También se puede poner, por lo tanto, así. 3 veces la raíz de 2. Entonces, al dividir, nos queda 1 partido por la raíz de 2, en valor absoluto, multiplicado por menos 1. 1, porque los 3, fijémonos que se cancelan, así que puedo ponerlo de esta forma. Ya, ya, 0 y 1 partido por raíz de 2, ya por simplificado. Así que, ya tenemos los tres vectores de la base ortonormal. Si nos entretenemos a comprobar la ortogonalidad, pues veremos que son perpendiculares, ortogonales mutuamente unos a otros. Y, evidentemente, tienen módulo igual a la unidad, porque al dividir por los módulos, por su módulo, un vector se normaliza 1. Bueno, espero que se haya entendido. Y, bueno, dejaba por decir que no es la única base ortonormal que podríamos deducir de lo que hemos hecho. Porque si cogemos los vectores de la misma dirección, pero en sentido opuesto, también tenemos otra base ortonormal válida. Hasta la próxima.